Pero he aquí que cuando llego a Córdoba, en la estación, pues tomo un café y me encuentro esto. Mirándote conmigo ya te asomas, de María Baranda. Y luego llego al hotel y también voy al bar y dice, una servilleta, mira, pertenezco a una raza de mujeres que guardan poesía en una computadora, escriben cartas de amor en una servilleta. Ingrid, ringas. Otro. Fui luego a mediodía al pisto, que siempre voy, cogí otra servilleta y decía, no sé qué hacen esperando el semáforo contra el sol habiendo tantas sombras. De Ricardo Limasol. Y otro, de Pablo Robles. Ni Google Maps ni yo sabemos dónde estás. Fantástico. Este es bueno también. Este también es bueno. Este fue en la antigua Siena, que no sé cómo se llama ahora porque se empeñan en cambiarle todo. Yo crecí entre el Boston, en Siena, y ahora no sé dónde estoy cuando vengo a veces a Córdoba. Dice, y quiero que los poemas más hermosos de mi generación sean escritos en las paredes del metro, de David Meza. ¿Y este qué ha sido como reencontrarme? Porque además cuando me dijeron, oye Jesús, que queremos que vengas, y yo encantado. Y más con las personas que ahora nos van a acompañar. Solo por escucharlas ya hubiera venido. Y pensé, digo, me llevo un poema como es México y pensé en Sabines, este me ha acompañado tantas veces este poeta, y voy y me encuentro hoy con esto. Que vais a ver, esto es una maravilla. La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas. Busquen este poema y léanlo porque es muy recomendable. Y luego yo me he permitido, en la servilleta, cuando venía para acá, pregunté, ¿esto qué es? Ya tenía aquí Cosmopoética. Pues que han tenido la feliz idea de colocar en los bares, en las tabernas, hacerlos más humanos, más poéticos, 420.000 servilletas con un poema. Con unos versos, no con un poema. Con unos versos. En este caso de poetas mexicanos, puesto que es México al que se dedica. Y yo, recordando a algunos amigos de aquí, que hoy no me encontraré, pues he puesto un verso que me acordaba de un poema que dice Mis manos son el filo donde el cuerpo se asoma. De Eduardo García. Ese es cordobés. Y luego, al abrir el periódico, este sí, porque hace poco que tengo el libro y lo estoy disfrutando, esta antología que ha salido, de la lluvia en el desierto, de Eduardo García. Y este me lo he encontrado en el periódico y también porque seguro que está en la mente de mucha gente. Y dice, entonces definimos nuestro hogar. Breve extensión de lumbre de roja arquitectura. De Nacho Montoto.